Polémica en Hoyo de Manzanares, El País. Durante la delirante representación del Pleno de Investidura, protagonizada por José Luis Gervás presidente de la Mesa de Edad y por el secretario municipal, Carlos Rubio, se orquesta a una extraña ceremonia. Sucesivamente, los trece concejales votan afirmativa o negativamente la investidura de cada uno de los tres candidatos propuestos. Izquierda Unida no presenta su candidatura. Como consecuencia, PP y HST empatan. Obtienen seis votos a favor y seis en contra, ya que en ambas votaciones Rafael Ferrer Cogorro, concejal de HST, se abstiene. El transfuga Ferrer, que acaba de negar su apoyo al candidato de su grupo, ahora vota a favor del PSOE, lo que otorga la alcaldía al candidato socialista.